Gracias. Muchas gracias. Gracias, qué lindo. Qué hermosa. Qué hermosa noche. Qué hermosa día y qué hermosa noche. Felicitaciones a Radio Caracas Televisión por la organización y por supuesto a Ronda. Muchas felicidades. Cuando una persona le diga a usted que se hizo solo o se hizo sola, dígale mentiroso. Porque siempre necesitamos de alguien para hacer algo en la vida. Y por mi vida han pasado muchas personas a las cuales yo tengo tanto que agradecerle. Y que cuando me entrevistan o me preguntan, yo siempre las nombro con mucho cariño. Y cuando supe de esto, le pedí a la organización que yo quería entregar este premio. Porque significa mucho para mí. Porque esa persona confió en mí un día. Cuando fui a su casa todo temeroso, todo tímido, lleno de temblor en el cuerpo, y él con una simple prueba me dijo sí. Aunque no haya nacido en Venezuela, le ha cantado mucho a nuestro país. Es más venezolano que cualquiera de nosotros. Aunque no nació en Caracas, pues le ha cantado más que cualquier otra persona también. Con él, con su música, se han casado muchos, muchos, en nuestro país. Y él le ha cantado como a cuatro generaciones, más o menos. Y yo tengo tanto que agradecerle a él. Porque por lo que ha aportado a Venezuela, y no solamente a Venezuela, sino a sus alrededores también, por el sentimiento, por la alegría, por los ratos tan alegres y tan deliciosos que nos ha hecho pasar en infinidad de bailes. Y yo con él estuve unos cinco años y canté como en quinientos bailes. Y para mí él es como una enciclopedia. Yo pasaba mucho tiempo escuchándolo, porque es un hombre que tiene un mundo interior hermosísimo. Nadie puede dar lo que no tiene. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Y con lo que él ha dejado, es suficiente para que nosotros le recordemos con cariño el resto de nuestros días. Amigas y amigos, Venezuela, me honro en entregar este premio a mi querido maestro, Don Billo Prometa. Y con lo que él ha dejado, me honro en entregar este premio a mi querido maestro, me honro en entregar este premio a mi querido maestro, me honro en entregar este premio a mi querido maestro. Cuando vuelva a mi querido maestro, me honro en entregar este premio me honro en entregar este premio a mi querido maestro, en entregar este premio a mi querido maestro, me honro en entregar este premio a mi querido maestro, me honro en entregar este premio a mi querido maestro, me honro en entregar este premio a mi querido maestro, me honro en entregar este premio a mi querido maestro, me honro en entregar este premio a mi querido maestro, me honro en entregar este premio a mi querido maestro, este premio feliz porque quien me lo da y feliz simplemente o por sobre todas las cosas por las palabras he tenido la oportunidad de escuchar tú siempre fuiste muy inteligente muy obediente muy educado y sobre todo una gran persona de ti no se podían esperar palabras sino como estas yo soy quien está orgulloso de ti realmente ya que dios me dio la oportunidad de hacerte por lo menos un marco a tu prodigiosa inteligencia gracias y el adiós abrió su herida el día que te marchaste sin acordarte de mi serenata he traído cuando vuelvas por Caracas explícale a las muchachas que te fuiste lejos de indecidación y sigo pensando que te doy